La captura de los sospechosos ocurrió durante un patrullaje de los guardacostas de la Marina por el Golfo de Guayaquil, quienes interceptaron una lancha con el cargamento de combustible de contrabando en el canal conocido como Cascajal, al norte de la isla Puna. Misma que se encontraba navegando en condiciones de sobrecarga, poniendo en peligro el ambiente marino costero. Los tres sujetos transportaban 48 bidones que contenían 1.700 galones de combustible de dudosa procedencia, puesto que no tenían ningún documento que los respalde. Obteniendo como resultado el decomiso de 48 bidones de 18 y 55 galones con una capacidad aproximada de 1.700 galones de combustible, sin justificar su procedencia. Con tres ciudadanos a bordo de presunta nacionalidad ecuatoriana. Se presume que el combustible de contrabando, decomisado por los guardacostas de la Armada Nacional, estaba destinado para abastecer a lanchas rápidas que transportan droga hacia alta mar, situación que es investigada por las autoridades. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!